Te loqué insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tengo mal olores, no se pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, casi te extraño Aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las versiones que me amanecaste Te diría que lo tienes, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las versiones que me amanecaste Te diría que volveros, pero eso no se pega Mejor le pido a Dios que me cuide Te diría que lo tienes, pero eso no se pide Te diría que lo tienes, pero eso no se pide Te diría que lo tienes, pero eso no se pide